Hola carajola a toda la gente del vapeo. Hoy os traigo uno de estos monólogos que yo hago para reflexionar una vez más a ver qué está pasando acerca del mundillo del vapeo. Este monólogo está basado en, bueno, a base de sugerencias, de cosas que se han ido viendo en los medios, en los medios tampoco que hayamos salido en Antena 3, pero en los medios de los círculos vapeadores. Así que lo que pretendo hacer es como una especie de cartas al director en el que os quiero transmitir cosas que he ido viendo tanto en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en la que la gente habla y eso pues me gustaría comentar algunas de las cosas. Pienso que lo que es el concepto del vapeador, el vapear está como abandonado, ¿no? Es como una de estas cosas que vienen diciéndote que se sienten como un poco engañados, traicionados, mentidos, ultrajados. En general, no recibe lo que se espera. Yo vengo de la época en la que mis maestros, y sí, digo maestros porque sin ellos el mundillo no tendría demasiado sentido, por lo menos aquí en España, mis maestros pues fueron el mono vapeador, Félix y Pepe de PM. Esta gente fueron los que hicieron que yo aprendiera, joder, yo aprendiera con sus tutoriales, pues con sus movidas, sus propias revisiones. Pero ya desde entonces se estaba hablando muchísimo sobre si esta gente tenía opiniones libres, si con el tiempo perdían o mantenían una credibilidad pues cuando hablaban de sus productos y de sus movidas. Así que después de ello pues empezaron a venir muchos más. Vaya, yo mismo, gente que hace vídeos relacionados con el vapeo, los llamados revisores, toda la gente que se fue sumando al carro, y fueron teniendo la duda para los vapeadores de si esta gente pues perdían credibilidad o tenían un don de gentes y de palabras que era respetable, o el tema de si sus revisiones eran más claras, menos claras, o en definitiva si en cierta forma estaban o no untados. Son pocos nombres los que hacen, los que suenan que hagan revisiones o hagan vídeos de vapeo por placer, porque es que no es que el vapeo se esté convirtiendo o se haya convertido en un negocio, sino que todo es un negocio. Entonces es complicado ya el hecho de altruismo, con ganar dinero, con a ver que intenciones lleva este, y a ver quién te vende o no la moto. Claro que tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras, a hacer con tu canal de youtube lo que quieras, y a coger un cacharro y decir lo que hay, lo que no hay, a tu forma, a tu medida. Tienes derecho a ganarte un dinero, cada uno sabe lo que se hace o no con lo que se hace, pero joder, intenta luego dar un mínimo de seriedad, o con qué mensaje se queda el mapeador que ve estas cosas, ¿no? Si está viendo un tío que quiere sacarse la pata, o si está viendo a una persona que es como tú, que opina libremente, sin más. Pero importantísimo, asume luego si tu público te escribe o te dice o piensa que tienes o no tienes cierta credibilidad. No me cuentes que el que hace las cosas por amor al arte es gilipollas, porque igual el gilipollas eres tú, eres tú el que piensa que nos las está metiendo doblar. Pero bueno, que no nos engañen, que nos cuenten la verdad, hemos sido engañados. Cuando uno dedique su tiempo a meterse en YouTube, pues que sepa lo que hay. Que los que estamos ya sabemos leer entre líneas y todo, pero los que vienen no. Es que trabajos, ellos hacen un trabajo, pero nosotros también hacemos un trabajo. Que leer entre líneas es un trabajo, porque a día de hoy los vaperfreaks, como nosotros, pues ya sabemos leer entre líneas y saber que cuando te están diciendo que hay algo que no está mal, es que es una mierda. Cuando nos están diciendo que es que hay algo que no funciona del todo correcto, es que es una puta mierda. Y cuando nos están diciendo que me hubiera gustado a mí tener esto cuando empecé, es que es una re mierda. Es una revi de mierda. Y además que son, la mayoría son iguales. Hay algunas personas que me comentaban lo de, flaco, tú no eres exactamente revisor o tú lo que... No, no, ya lo he dicho. No soy revisor, soy un vapetuber porque hago vídeos relacionados con el vapeo, pero revisor. Te cuentan ahí lo mismo, con diferentes planos, con diferentes cosas, con diferentes cacharros, pero al final es exactamente lo mismo. Luego nadie sale perdiendo, la mayoría de las cosas son la polla. Se dicen, hay gente, revisores y tal, que dicen que quizá no lo recomienda tanto como a otros, o te dicen algo maquillando, pero es verdad que hay gente que por suerte sí que lo dice. Realmente el tema ya del mono vapeador, o qué voy a decir mono vapeador, porque es que es bastante llamativo y es normal. Que el que es normal, pues su evolución. Se ha convertido en la teletienda del vapeo, según dicen muchos, y joder, al igual que antes he dicho que ha sido mi maestro, también digo esto. Si yo fuera el mono vapeador, como evolución personal de YouTube, lo veo normal esa evolución, pero claro, si lo ves desde el punto de vista de un vapeador que quiere ver revisiones, cacharros y tal, pues tenemos un montón de parafernalia para ver los cacharros de puta madre, porque hay una calidad de imagen, de sonido, de todo. Tenemos a un experto, pero al final tenemos la teletienda. No me importa que sea la teletienda, porque al final quieres ver una especie, muchas veces necesitamos o queremos ver una especie de catálogo online interactivo en YouTube, pues para ver cómo es el cacharro, porque has visto una foto por ahí, pero te apetece ver cómo es por dentro, cómo se coloca la resistencia, algunas palabras, algunas cosas. Y también comprendo que si hablas mal de un cacharro y te apetece decir justo tu opinión real al 100%, pues también comprendo que no te manden más cosas o que esa marca ya no quiera trabajar contigo o esa tienda. Eso me parece normal, vaya. Hay gente que dice que no le parece honesto que los vape tubers saquen cosas o dinero o material a cambio de hacer sus vídeos. Realmente a mí ni me parece ni me deja de parecer honesto. Bueno, sí, sí, realmente me parece honesto porque tú estás haciendo una presentación, estás dando una cara en online, que también hay que atreverse. Estás haciendo también un trabajo de testear, de hacerle perrerías al acto o al mall o lo que sea. Y sí, bueno, me parece bien. Lo que ya no me parece bien es que tú, encima de que me estás adornando y me estás diciendo cosas que no son del todo reales, encima me estés pidiendo dinero o una cuota mensual como Netflix. Me estás contando si yo ni siquiera pago Netflix y utilizo la cuenta de mi padre. Los hay también que han sacado de su afición por el vapeo una forma de ganarse la vida y por lo tanto de vivir. Y además ya lo dijo algunas veces cuando montó la tienda Félix, alguna vez se lo dijo, que estaba muy bien poder dedicarte a lo que te gusta. Y a mí me parece de puta madre. A mí me encanta. Pero volvemos a lo de antes. A mí no me gustaría dedicarme profesionalmente, personalmente yo, como Antonio, como Amavi, no me gustaría dedicarme profesionalmente al vapeo. Y he tenido formas en las que podría haberlo hecho, no a través de vídeos precisamente, porque al final los vídeos como tal, en YouTube, el que tiene puesto un partner y demás, no ve mucho dinero. Realmente poco. Yo tuve uno activado en el que ganaba 1,50€ a la mejor al mes y luego me lo desactivaron por lenguaje obsceno y por poner que sí copyright, derechos de autor en alguna canción, en la entrada y tal. Y bueno, si no puedo poner, lo que desde luego no voy a hacer es adaptar mi lenguaje o decir jolines ojo peta cuando me apetece decir coño y cojones. Quiero decir, me parece bien que te ganes la vida con esto y todo eso, pero en mi caso, si yo me empezara a ganar la vida profesionalmente en el vapeo, ¿con qué coño voy a desconectar al salir del trabajo? Porque yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con el vapeo. Cuando llego por la noche a mi casa o cuando salgo de trabajar, desconecto viendo vídeos de vapeo, haciendo setup, haciendo cosas así. Lo que no me apetece luego es aborrecer eso, porque no tendría sentido. Si yo quito mi trabajo con el vapeo, si me dedicaré al vapeo, ¿cómo voy a desquitarme haciendo setup? Perdería la gracia hasta en hacer alquimia, perdería la gracia en un montón de pequeñas ilusiones que tenemos los vapeadores de calle. La cosa es perder la credibilidad o no perder la credibilidad, porque creo que es lo más importante. La excusa de estoy ayudando a la gente a que deje de fumar y todo eso, al principio puede valer, pero luego se va viendo gente que se monta en el carro y que ya se le ve el plumero. Hay gente que es que lo que quiere es recibir cacharros para mantener su hobby o no tener que pagarse tanto su afición. También me parece bien, pero te tiene que parecer bien a ti que me desuscriba de tu canal o que hable mal de ti, porque es a lo que te expone al dar tu cara. En este mismo vídeo yo luego leeré comentarios y tal que no me gustarán mucho, pero es a lo que me expongo. Manita abajo a lo que me expongo, manita arriba también es a lo que me expongo. Si no te gusta luego que te digan que eres una persona con poca credibilidad, pues intenta tener más credibilidad. La gente habla de PP, de PM con unas palabras muy buenas y tal, pues porque mira, al final el tío se supo bajar del carro cuando se tuvo que bajar, acabó hasta la coronilla y lo dejó en el momento más alto. Yo soy de los románticos, de los que te hablan de tú a tú, de vapeador a vapeador, de decirte tengo este cacharro y te voy a enseñar la experiencia que he tenido con él y si te lo recomiendo no te lo recomiendo, cuáles son sus virtudes y defectos y poco más. Pero claro, desde el conocimiento de un vapeador de a pie, normal y corriente. Como normal y corriente son también otros tíos que a diferencia de mí no suben los vídeos a YouTube pero los pasan por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, hay unos cuantos que son verdaderamente para mí incluso los favoritos porque es que son con los que tú te escribes a diario con los que te ponen en un grupo de vapeo de WhatsApp el vídeo y dices mira lo que me he comprado, mira cómo funciona, mira cómo tira, mira cómo tal. Y al final te creen más a ese, al final te creen más a gente, me voy a decir algunos nombres, joder, Mikel, Mikel, el que sale también en las tertulias de algunos programas. Pues al final me creo más a lo que diga este tío porque ni le mandan las cosas ni nada, él se las compra, lo hizo a su manera, recomienda o mi colega la vio que también ha hecho bastante por las redes. Este tío mayormente hace vídeos de RDA y hay muchas veces que los veo, veces que no, pero lo veo a él y lo siento más cercano. Los colegas de Forocoche o mi amigo Javi de mi localidad cuando me dice mira flaco lo que me he comprado, algunas veces me han grabado y ese es del que me fío. Me fío también mucho de los contertulios, de los tíos que salen en tertulias online que bueno, siempre sale alguno que también hace vídeos y tal, pero me fío porque están hablando de forma cercana y a veces pienso que al ver algunos vídeos, aunque veo un montón y paso mucho tiempo viendo vídeos mientras hago otras cosas o mientras hago cosas en la casa y los escucho y tal, al final a veces pienso que podría haber puesto las noticias de la radio y hubiera sido más productivo porque realmente al final como algunos dicen estoy perdiendo el tiempo. Así que lo que me queda por decir es que este tema de los lobbies del vapeo y toda esta gente que verdaderamente mueve los hilos, que por favor piensen, hagan lo que quieran, pero que piensen por lo menos, se acuerden de vez en cuando lo más importante que es no fumar, dejar de fumar, pasarse al vapeo y aprender cosas de vapeo y todo, pero que se acuerden de esa esencia. Un vapeo libre y de calidad, no necesariamente teniendo los mejores cacharros más caros, las mejores producciones ni las mejores nada, simplemente personal de tú a tú y que nos paremos a pensar a quién le damos nuestro tiempo y quién no, y mantener que el vapeo salva vida, joder. Amén. Amén. Amén.